Como muchos de ustedes saben, porque nos están acompañando constantemente, durante varios meses hemos hecho un gran esfuerzo por llevarles actividades que se vinculen a nuestro quehacer académico. En el mes de agosto particularmente programamos una serie de conferencias para divulgar lo que se hace en el país en ciencia y tecnología. Tenemos el honor de cerrar el mes de la ciencia con la participación de quien justamente hoy se uniera a la lista de reconocidos costarricenses que recibieran el premio Rodrigo Facio Orenes, que se otorga cada dos años, desde 1990 y que reconoce las obras de aquellas personalidades que han destacado por su aporte al desarrollo político, social y económico del país. El doctor José María Gutiérrez Gutiérrez. Don José María, buenas tardes. De parte de todo el equipo de la editorial Tecnológica, nuestro respeto y admiración. Muchísimas gracias. Buenas tardes, don Alejandro. Buenas tardes, compañeros y compañeras de la editorial Tecnológica y personas que nos están escuchando y viendo. Es un gran honor para mí atender esta invitación de ustedes y estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Nosotros también agradecemos muchísimo que aceptaran nuestra invitación para compartir su experiencia con en este momento 110 personas participantes conectadas. Creemos que de muchas latitudes. Antes de seguir, quiero darles algunas indicaciones para que se nos haga mejor y más entretenido la conferencia y una mejor interacción con el panelista de hoy. En primer lugar, esta actividad está siendo grabada y se está transmitiendo en vivo desde las páginas de Facebook de la Editorial Tecnológica del CETEC San Carlos y al finalizar quedará grabada en la página de YouTube del CETEC para que la utilicen para lo que consideren. Dos, el webinar tendrá una duración de aproximadamente una hora y 30 minutos. Se ha habilitado, que esto es muy importante, se ha habilitado una pestaña de preguntas y respuestas para que puedan hacer sus consultas al panelista. El chat no está habilitado para este fin y eso es por una cuestión del software porque nos gusta tener el registro. Así que les invitamos a que en la parte de abajo encuentren la pestaña de preguntas y respuestas para que logren una mejor interacción. Como estamos transmitiendo en vivo por diferentes redes, las preguntas que se hagan por estos medios, en la medida de las posibilidades, porque siempre creemos que son muchas, se las haremos llegar al doctor Gutiérrez al finalizar la presentación. Y bueno, terminaremos con una rifa de seis e-books de nuestro fondo editorial que el compañero que está a cargo de la parte técnica en San Carlos, pues nos dará los nombres. Acá tenemos seis libros de reconocidos autores que les haremos llegar por correo electrónico para que activen en nuestra plataforma de books. Y bueno, antes de darle la palabra a nuestro invitado, quiero comentarles un poco el perfil académico del doctor José María Gutiérrez Gutiérrez. Él es microbiólogo de la Universidad de Costa Rica y doctor en ciencias fisiológicas por la Universidad de Oklahoma. Es profesor emérito del Instituto Clodomiro Picado de la Facultad de Microbiología de la UCR. Ha sido docente universitario en inmunología, patología celular y métodos de investigación. Ha investigado en temas relacionados con la composición y mecanismo de acción de venenos de serpientes, así como sobre el desarrollo de nuevos antivenenos para diversas regiones del mundo y el estudio de la capacidad neutralizante de antivenenos. También se ha interesado en aspectos clínicos y epidemiológicos del envenenamiento ofídico y en la búsqueda de nuevos inhibidores de toxinas de venenos. Ha publicado contribuciones numerosas sobre historias de la ciencia en Costa Rica, política científica, implicaciones sociales del trabajo científico. Participa constantemente en programas de educación continua para profesionales de la salud en el tema del envenenamiento ofídico. Fue director y subdirector del Instituto Clodomiro Picado y ha asesorado a la Organización Mundial de la Salud en temas de antivenenos. Y el premio que recibiera hoy, justamente en la sesión solemne del 80 aniversario, que por cierto desde esta Casa de Estudios Superiores celebramos con la Universidad de Costa Rica, el premio que hoy recibiera, el premio Rodrigo Facio Brenes, el doctor Gutiérrez, el resultado de todo lo anterior y se une a numerosas distinciones que ha recibido por su labor científica, entre las que destacan el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, el doctor Clodomiro Picado en 1981, el premio Tiguaz Conicid para científicos jóvenes en la rama de biología en 1990, premios que también ganaran colegas del TEC como el doctor Iván Vargas y el doctor Juan Chávez y bueno, otros galardones del doctor Gutiérrez a nivel internacional que ustedes simplemente hacen una búsqueda y le aparecerán una infinidad de cosas. Por eso es un enorme gusto para nosotros. Es miembro de la Sociedad Internacional de Toxinología desde 1983 y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica desde 1992. Sin más, porque puedo pasar acá toda la tarde, les cedo la palabra al doctor José María y a ustedes les invito a que entonces utilicen, al finalizar su presentación, en unos 40-45 minutos, la pestaña indicada para la interacción. Muy buenas tardes, don José María, un honor. Muy buenas tardes, reitero mi complacencia y mi agradecimiento por esta invitación y un saludo muy cordial a todas las personas que nos están observando. Vamos entonces a compartir la pantalla. Estamos viendo ahí, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, vamos a hablar esta tarde de una personalidad icónica en la ciencia, la cultura, la salud pública costarricense, que es la figura del doctor Clodomiro Picado Twight y vamos a discutir sus aportes a la ciencia y a la sociedad de nuestro país. Clodomiro Picado nace en 1887. Él nace en San Marcos de Ginotepe, en Nicaragua, dado que sus padres estaban viviendo allá. Su padre era educador y tenía un trabajo en dicho país y regresa muy chiquito a Costa Rica. Ellos vivían en la ciudad de Cartago. Su padre era maestro. ¿Qué está ocurriendo en esa época, en el contexto costarricense, cuando nace y crece Clodomiro Picado? Estaban ocurriendo cosas muy importantes, ¿verdad? Recuerden que estamos en medio de esas importantísimas reformas liberales que ocurrieron por esas últimas décadas del siglo XIX. Reformas que transformaron muchísimo a este país. Ellas estuvieron caracterizadas, entre otros elementos, por la introducción de la economía agroexportadora, centrada sobre todo en el cultivo, procesamiento y exportación del café, con una creciente privatización de las tierras, lo cual vinculó a Costa Rica con los mercados internacionales. También estaba caracterizado ese proyecto por la construcción de un imaginario, de una identidad nacional, centrada en mucho en la gesta de 1856, en la figura de Juan Santa María, pero también centrada en lo que algunas personas han llamado ese invento del excepcionalismo costarricense, ¿verdad? Esa idea de los costarricenses como personas básicamente descendientes de europeos, personas trabajadoras, pacíficas, que generó un imaginario que buscó aglutinar, un imaginario identitario, y que hoy sabemos por el trabajo de las ciencias sociales y las humanidades que han desconstruido ese imaginario, pues que era eso, era un imaginario que procuraba generar esa unidad, pero que tiene muchísimos elementos que no tenían sustento. Lo que pasa es que en ese momento fue importante para generar esa sensación de identidad. Luego hay importantísimas contribuciones en el ámbito de las instituciones públicas y especialmente la educación pública se vio muy fortalecida en ese período con las reformas de Mauro Fernández y otro tipo de procesos educativos que impactaron fuertemente en nuestro país. Y también el otro gran brazo de intervención del Estado en la vida nacional fue la salubridad y el higiene, que fueron impulsados desde los gobiernos liberales de esa época. Y pues aquí les muestro a la izquierda, estoy mostrándoles un dibujo del Colegio San Luis Gonzaga en Cartago, donde estudió Clodomiro Picado. Y a la derecha la figura señera del doctor Carlos Durán Cartín, el patriarca de la medicina costarricense, con quien Clodomiro Picado, hechos de paso, tuvo mucha relación y que fue uno de los que impulsaron esas reformas salubristas e higienistas de fines del siglo XIX. De manera que en ese ambiente de reformas liberales profundas nace y crece Clodomiro Picado. Estas reformas, especialmente las educativas, obviamente tuvieron un impacto en su formación, en la escuela y en el colegio. Además, y eso es muy importante, y personas como Luco Ilge lo han desarrollado a profundidad, en nuestro país había ocurrido la emergencia, los orígenes de una tradición naturalista muy rica, que inició con naturalistas extranjeros que vinieron a Costa Rica, pero que luego continuó con naturalistas costarricenses, como por ejemplo don Anastasio Alfaro, el primer director del Museo Nacional, o don José Fidel Tristán, un profesor de nuestros colegios y que también fue un maestro y un mentor para Clodomiro Picado. Entonces, el interés que Clodomiro Picado tiene desde muy niño, desde muy joven, en la historia natural, en las plantas, en los animales, en la biología, pues se ve alimentado por esa tradición naturalista que ya existía en nuestro país, ¿verdad? De hecho, Clodomiro Picado desde muy joven publica ensayos muy hermosos, artículos muy hermosos sobre historia natural, sobre diversos animales y plantas, etc. En esos años de reformas liberales, el país enviaba a muchos jóvenes talentosos al extranjero a efectuar estudios en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica. Y pues estas personas venían con una formación ecléctica muy rica a Costa Rica luego, a contribuir con las actividades institucionales, políticas, culturales de nuestro país. No menos importante, en mi opinión, para entender el pensamiento y la obra de Clodomiro Picado, es tener en cuenta que por esos años, especialmente a principios del siglo XX, se desarrolló en nuestro país también un pensamiento social crítico muy interesante, ¿verdad? Las ideas reformistas, las ideas anarquistas, incluso socialistas, florecieron en nuestro país con diferentes personalidades, con diferentes organizaciones sociales y políticas. Y bueno, ese mismo modelo liberal generó contradicciones en el ámbito social y en el ámbito laboral que motivaron la organización de grupos políticos y de diferente tipo contestatarios, ¿verdad? Y que fueron creando un pensamiento social crítico muy interesante. Les pongo ahí la imagen de don Joaquín García Monge, ¿verdad? Un destacado maestro intelectual costarricense, quien en 1900 publicó dos obras claves, El Moto e Hijas del Campo, a donde ya se introduce lo que Álvaro Quezada ha llamado el discurso social crítico, ¿verdad? A donde se describe la realidad social costarricense de una perspectiva crítica. Y luego vienen otras personas, por supuesto, como Carmen Lira, como don Omar Dengo, y muchos otros que nutrieron ese ambiente social crítico, del que yo creo que Clodomiro Picado se nutrió también. Don José María. Señor. Perdón la intervención. Solamente nos piden, por una cuestión técnica, que si vuelve a compartir la presentación. Y esta vez, ok, ahí vamos a ver, aquí me está apareciendo ya bien, sin pixel. Puede dejarla de compartir y compartirla nueva, por favor, sin la opción de minimizar la calidad, por favor. Y hacerla normal. Ah, ok. Para ver mejor las imágenes, por favor. Perfecto. Quito entonces lo que me habían explicado de optimizar. Sí está amable, por favor. Perfecto. Gracias. Con mucho gusto. Muy bien, ahí está. Ahí está. Estamos. Muy bien. Perfecto. Entonces, le decía, la verdad, que Clodomiro Picado se nutrió en Costa Rica de influencias muy diversas. Educativas, los primeros historiadores naturales en nuestro país, que fueron sus maestros, de toda esta efervescencia social y política, de pensamiento crítico latinoamericanista. Y era una persona tan brillante, que cuando se graduó del colegio, dicho sea de paso, él estudió en el Colegio de San Luis Gonzaga, pero dado que el Colegio de San Luis Gonzaga no estaba autorizado para dar títulos de bachillerato, él completó su educación secundaria en el Liceo de Costa Rica. Estamos viendo ahí en la fotografía el grupo de bachilleres donde se graduó Clodomiro Picado. Cuando él se graduó de bachiller, fue, digamos, contratado por el Colegio de San Luis Gonzaga para dar clases de ciencias, de biología, en el mismo colegio. Y era una persona, pues, reconocidamente talentosa, que logró que la Asamblea Legislativa le otorgara una beca para hacer estudios superiores en Francia. Su padre, dicho sea de paso, que también se llamaba Clodomiro, era diputado en ese momento. Entonces, con todo ese bagaje de formación que él tuvo en Costa Rica, tiene la oportunidad, entonces, de tomar un barco en el Puerto de Limón y dirigirse a Francia para hacer estudios superiores. Clodomiro Picado llega a París en el año 1908 e ingresa a la Universidad de París, a la Sorbona, ¿verdad? Él ingresa a un laboratorio llamado Laboratorio de Evolución de los Seres Organizados, que era dirigido por el científico Maurice Collery. Ustedes se pueden imaginar lo que significaría para un joven talentoso interesado en botánica, en zoología, en biología, llegar a ese ambiente de la ciencia biológica francesa y europea de inicios del siglo XX, ¿verdad? Fue un estímulo enorme. Él inició sus estudios en dicha universidad y fue completando sus grados en botánica, en zoología y haciendo diferentes tipos de investigaciones, incluso de publicaciones. Ahora, un aspecto interesante es que en el año 1910, cuando Clodomiro tenía poco tiempo de estar en Francia, ocurre el terremoto de Cartago, ¿verdad? Que fue un terremoto devastador y que generó una crisis fiscal sin precedentes en Costa Rica. Producto de esa crisis fiscal, a él se le suspende la beca y tiene que regresar al país. Ya él en ese momento estaba, digamos, desarrollando su tesis de grado allá, su tesis de grado, en el tema de las bromeliáceas, de esas plantas aéreas de los bosques americanos. Y entonces aprovecha, como persona creativa y siempre inquieta, aprovecha ese lapsus de interrupción de la beca para recopilar una gran cantidad de materiales aquí en Costa Rica, en Cartago, sobre todo relacionados con las bromelias. Posteriormente, la beca se le restablece y él vuelve a trabajar en París. Ahora, la beca de Clodomiro Picado fue otorgada por la Asamblea Legislativa, pero también la Junta de Caridad de San José, que es lo que hoy día es la Junta de Protección Social, que era la institución que regentaba el Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios había sido creado en 1845. También contribuyó con su beca. De manera que Clodomiro Picado adquirió un compromiso por parte de la Asamblea Legislativa para venir a dar clases a los colegios de segunda enseñanza de Costa Rica y por parte de la Junta de Caridad de San José para venir a trabajar al Hospital San Juan de Dios, lo que fue algo decisivo en la vida científica de Clodomiro y fue decisivo para nuestro país. Entonces, una vez que completa sus estudios en la Sorbona, Clodomiro Picado pasa un año en un entrenamiento intensivo, en una capacitación en el Instituto Pasteur, también en París. El Instituto Pasteur había sido fundado por Luis Pasteur, uno de los microbiólogos más importantes, ya para ese tiempo él había muerto, pero el Instituto se convirtió en una meca de la microbiología, de la inmunología en el mundo científico y Clodomiro Picado tiene oportunidad de entrenarse en la medicina de laboratorio, en el diagnóstico de laboratorio. Entonces, tiene en la Sorbona una formación básicamente en biología y luego en el Instituto Pasteur él adquiere una formación en lo que podríamos llamar hoy microbiología o diagnóstico clínico de laboratorio. Ahí tiene maestros importantísimos como por ejemplo Elime Shnikov, uno de los padres de la inmunología o Saburo, uno de los padres de la micología. De manera que ahí también adquiere Clodomiro Picado el hábito de publicar sus contribuciones científicas. Él empieza a publicar en francés en las revistas científicas de Francia. Es muy interesante tomar en cuenta que en ese momento estamos hablando de inicios del siglo XX la biología y la biomedicina como disciplinas científicas habían tenido un viraje en la forma como se estudiaba sus temas de trabajo y ese viraje yo llamo un viraje del campo laboratorio. Es decir, la biología inicialmente que fue muchísimo historia natural, fue observaciones en el campo, descripciones de organismos de plantas, animales, análisis taxonómicos de diverso tipo efectuados en el campo. Y lo mismo ocurría con la medicina. Las observaciones se efectuaban sobre todo en el hospital con pacientes en lo que podríamos llamar el campo en el ámbito médico. Y sin embargo, desde finales del siglo XIX empieza a ocurrir un traslado del locus a donde se desarrollaban esas ciencias del campo al laboratorio. Vemos aquí a la derecha un laboratorio en el instituto de la izquierda lo que vemos es un bosque con las bromelias de las plantas favoritas de Clodomiro picado. Entonces, Clodomiro picado ya traía esa tradición de historia natural desde Costa Rica, la consolida en sus años de estudio en Francia, pero además adquiere esa visión de biología y medicina de laboratorio que va a ser fundamental en el trabajo futuro de él en Costa Rica. Combina entonces esas dos vertientes en el estudio de los fenómenos biológicos y biomédicos. La tesis doctoral de Clodomiro picado es sobre las bromeliáceas epífitas. Se llama las bromeliáceas epífitas como medio biológico. Es un trabajo muy valorado científicamente aún hoy día en el cual Clodomiro picado hizo un análisis muy amplio de las bromelias incluyendo incluyendo aspectos de historia natural, aspectos de ecología en lo que fue pionero, análisis experimentales de tipo químico, etcétera, y también análisis de laboratorio. Clodomiro picado demuestra que estas plantas aéreas acumulan un líquido que se convierte en un verdadero ecosistema aéreo a donde existen muchos animales y él incluso describe algunas especies bromelícolas como parte de sus estudios. Es una tesis muy completa en este tema. Cuando Clodomiro picado regresa a Costa Rica en 1913, estuvo en Francia desde 1908 hasta 1913, se ubica en el laboratorio del Hospital San Juan de Dios y además asume actividades docentes en el Colegio Superior de Señoritas en el Iseo de Costa Rica como vamos a ver después. Es muy interesante imaginarse qué pensaría Clodomiro picado cuando llegó a este nuevo sitio de trabajo después de venir de la punta de lanza de la ciencia europea y la gran capacidad que tuvo Clodomiro picado para adaptarse a esta realidad y contribuir de una manera significativa a lo que le tocó vivir en Costa Rica. El laboratorio del Hospital San Juan de Dios había sido creado antes de la llegada de Clodomiro. De hecho, el licenciado Carlos Víquez un farmacéutico era el director del laboratorio pero era un laboratorio muy pequeñito muy en embrión. Clodomiro picado llega y en realidad crea ese laboratorio como un laboratorio moderno actualizado adaptado a la forma como se organizaba el laboratorio clínico en los grandes centros científicos y médicos de Europa. entonces trae mucho la estructura del Instituto Pasteur y establece un reglamento durante el primer año de trabajo que regula la forma como el laboratorio va a funcionar trae materiales equipos de Europa consigue apoyo por supuesto de la Junta de Caridad de San José y monta un laboratorio de primer nivel que inicia el diagnóstico del laboratorio clínico como brazo complementario al diagnóstico clínico propiamente entonces los primeros años de trabajo de Clodomiro que acaban en Costa Rica se centran en esa prioridad en organizar ese laboratorio ahora para mí es impresionante en cuanto a su capacidad y su empuje el hecho de que teniendo en sus manos esa labor tan demandante como es organizar un laboratorio clínico por primera vez en Costa Rica casi que desde cero al mismo tiempo convierte ese laboratorio no solo en un laboratorio de diagnóstico sino también en un verdadero centro de investigación en medicina experimental en medicina tropical en otras palabras inicia labores de investigación desde muy temprano en ese laboratorio clínico y de hecho el hospital San Juan de Dios su laboratorio se convirtió en un verdadero centro de investigación en medicina tropical y en medicina experimental él establece desde muy temprano una relación muy cercana con los médicos de la época del hospital y de otros centros y con los salubristas más importantes del país vemos ahí nuevamente al doctor Carlos Durán y vean que interesante lo vemos con un microscopio lo que señala claramente que ya esta vanguardia médica costarricense liderada por el doctor Durán y otros colegas ya tenía venía imbuido de esa visión científica de la teoría del germen del concepto de que las enfermedades podían ser producidas por microorganismos por parásitos de hecho el doctor Durán se comenta pues que fue el descubridor en América o que no se le da ese crédito del parásito que produce el anquilostomiasis del necátor americano vemos abajo también el hospital San Juan de Dios en la fachada que da al parque de la Mercedes entonces Clodomiro se afinca en esos hospitales y de ahí empieza a desarrollar su labor salubrista y científica en esos años también es importante tomar en cuenta que el estado costarricense le estaba apostando fuertemente a la salud pública es decir era un estado que concebía como una de sus responsabilidades la salud pública de hecho en la década de 1910 ocurre un se desarrolla un proyecto importantísimo financiado por la fundación Rockefeller que fue el proyecto del combate a la anquilostomiasis proyecto en el cual el doctor Solón Núñez Frutos quien era trabajaba en el departamento de salud escolar asumió el liderazgo por parte de Costa Rica de ese proyecto fue un proyecto que dio réditos importantísimos para nuestro país se combatió la anquilostomiasis que era una parasitosis que causaba efectos devastadores en nuestro medio sobre todo en las zonas rurales se desarrollaron campañas de erradicación del parásito campañas de calzado de electrinización etcétera y cuando ese proyecto terminó el proyecto de la fundación Rockefeller quedaron las bases sentadas para la creación de lo que se llamó primero la subsecretaría de higiene en 1922 y luego en 1927 la creación de la secretaría que sería ya el ministerio propiamente el ministerio de salud se llamaba en ese tiempo secretaría Costa Rica fue el segundo país en América que tuvo un ministerio de salud y la persona que lideró ese ministerio fue el doctor Solón Núñez Frutos el salubrista más importante quizá de Costa Rica e impulsor de todos estos proyectos Clodomiro Picado tuvo una relación muy cercana con Solón Núñez vamos a hablar de eso a lo largo de la presentación y pues esa relación le permitió también tener un contacto con esa vanguardia médica salubrista nacional tan importante entonces empieza Clodomiro Picado a partir de 1913 a desarrollar su trabajo en el hospital San Juan de Dios en el laboratorio de una persona muy dinámica muy creativa brillante y voy a mencionar brevemente algunas de las líneas que él desarrolló en el laboratorio primero por supuesto el diagnóstico del laboratorio que era el eje central de trabajo de ese laboratorio pero como les comentaba él no se conformó con eso sino que también lo convirtió en un laboratorio de investigación donde desarrolló muchísimas líneas de trabajo de investigación en lo que yo llamaría medicina experimental muy diversas este fue el hecho de hecho el área más fuerte de Clodomiro Picado aquí les muestro dos trabajos investigaciones sobre fisiopatología tiroidea él estudió mucho los problemas de la tiroides el bocio etcétera y contribuyó con propuestas concretas como por ejemplo la ayudación de la sal para eliminar el hipotiroidismo y un trabajo intelectualmente muy ambicioso que desarrolló él que se llamó vacunación contra la senectud precoz a donde propuso de una manera intelectualmente muy ambiciosa una nueva teoría sobre el envejecimiento a donde básicamente él lo que comentaba o lo que proponía es que uno envejece porque empieza a producir anticuerpos contra sus propios componentes contra sus propias glándulas lo que hoy día llamamos autoanticuerpos en ese tiempo eso era una visión sacrílega casi en el campo de la inmunología porque había un dogma que decía que uno no producía anticuerpos contra sus propios componentes pues Clodomiro Picado lo demuestra experimentalmente y propone que esa es una de las causas de envejecimiento entonces lo que él llamaba vacunación contra la senectud precoz es tomar sangre de personas viejas que tienen esos anticuerpos autoanticuerpos e inyectársela a personas jóvenes él trabajó mucho con gallos y gallinas y pollos y lograba entonces más bien generar una respuesta inmune contra esos autoanticuerpos y por lo tanto retrasar el envejecimiento bueno independientemente de la validez que puedan tener hoy estos conceptos lo importante aquí es ver una mente intelectualmente muy activa generando una idea realmente revolucionaria en ese tiempo que planteaba un paradigma muy original en el campo de la inmunología y como esto él desarrolló muchos trabajos en el campo de la medicina experimental por supuesto que una de las áreas que motivaron su interés con más fuerza fue el tema de las serpientes venenosas Clodomiro Picado comenta en su famoso libro que tiene ese título serpientes venenosas de Costa Rica sus venenos seroterapia antiofídica que fue publicado por la imprenta Alcina en 1931 Clodomiro Picado comentaba como él veía a los campesinos llegar al hospital San Juan de Dios mordidos por una terciopelo prácticamente a morir simplemente sin que hubiera ningún recurso terapéutico para atenderlos él se pone a estudiar el tema como buen científico crea un serpentario en el hospital San Juan de Dios él mismo extrae como estamos viendo en la foto del centro él mismo extrae los venenos en esta foto por cierto está picado a la derecha trabajando junto con don Luis Bolaños uno de sus asistentes que dicho sea de paso fue el padre del doctor Roger Bolaños Herrera fundador y primer director del instituto Clodomiro Picado un gran científico nacional Clodomiro Picado entonces tiene un serpentario extrae el veneno estudia los venenos estudia sus propiedades sus actividades tóxicas estudia algunos remedios naturales que se reconozaban en Costa Rica contra el veneno y en sus investigaciones y en sus lecturas él se percató de que los venenos de serpientes brasileñas eran relativamente semejantes a los venenos de las serpientes costarricenses y sabía que en el instituto Butantan en Brasil desde 1901 se producían sueros antifídicos para uso en Brasil entonces él establece contacto con los directores del instituto Butantan con Vital Brasil y con Afránio Amaral y logra que de Brasil le mande suero antifídico brasileño a Costa Rica gracias al financiamiento de la Junta de Caridad entonces se crea un banco de sueros brasileños en el hospital y eso tiene un éxito tremendo porque como Clodomiro Picado menciona en su libro en 10 años de uso de ese suero no se murió ninguna persona mordida por serpiente en el hospital San Juan de Dios entonces aquí vemos a un científico que estudia los problemas pero también le busca soluciones a los problemas en este caso una solución muy original y no se quedó ahí porque Clodomiro Picado precisamente por su relación tan cercana con el ministro secretario de salud Solón Núñez logra impulsar una ley pionera en nuestro continente llamada ley de defensa contra el ofidismo que establecía por ejemplo la obligatoriedad de los finqueros de tener suero antifídico en sus fincas de tener este de que los puestos de salud hospitales en las diferentes ciudades tuvieran suero antifídico de que los transportistas las personas que manejaban los trenes estaban obligados a llevar a una persona mordida de serpiente sin cobrarle y algo muy importante esa ley de defensa contra el ofidismo establece que si un trabajador agrícola muere producto de una mordedura de serpiente en una finca donde el dueño de la finca no tuviera suero antifídico esa persona está obligada a pagarle a la familia doliente por un año el salario de ese trabajador entonces es una legislación muy visionaria en salud pública promovida por Claudomiro Picado con el apoyo político de Solón Núñez y del presidente de la república en ese momento Ricardo Jiménez Oriamuno Picado también trabaja el tema de la fitopatología las enfermedades de las plantas el café y el banano y también es muy pionero en la visión que en ese tiempo era muy novedosa muy innovadora del control biológico es decir controlar plagas mediante microorganismos por ejemplo entonces en una plaga de langostas que hubo en Costa Rica por esos años él introduce un vacilo que tiene capacidad de infectar las langostas y de controlarlas eso también es un elemento muy innovador de su trabajo científico él por supuesto trabaja en microbiología quienes somos microbiólogos y microbiólogas lo consideramos el padre de nuestra disciplina y de nuestra carrera entonces estudia enfermedades microbianas enfermedades causadas por hongos hace contribuciones muy interesantes como por ejemplo en un momento en que en alguna de las dos guerras mundiales hay hay una crisis para abastecer a los laboratorios de medios de cultivo para crecer microorganismos Clodomiro Picado muestra que el agua de pipa es un medio de cultivo excelente introduce el agua de pipa al laboratorio y por lo tanto puede mantener mediante ese acto creativo el trabajo bacteriológico en el laboratorio y así estudia muchos aspectos de la microbiología hay un tema en el que me voy a detener un momento porque es un tema que ha sido muy traído y llevado en nuestro medio incluso a nivel internacional y es la relación de Clodomiro Picado con el descubrimiento de la penicilina yo he revisado detenidamente todos los trabajos de Clodomiro Picado publicados en las obras completas editadas por el por el Editorial Tecnológica de Costa Rica en 1987 y he encontrado tres trabajos a donde hay estudios que de alguna manera tienen algo que ver con esta idea de que Clodomiro Picado descubrió la penicilina hay un primer estudio en 1923 llamado sobre la acción a distancia de los hongos fitopatógenos en este estudio Clodomiro Picado lo que hace es mostrar que extractos de hongos de diferentes hongos incluyendo penicilium era el hongo del que se extrae la penicilina que estos extractos de hongos tienen la capacidad de producir daño en plantas o sea son fitopatógenos sin embargo en ningún momento en ese trabajo él menciona que esos productos derivados de hongos son capaces de destruir bacterias o podrían ser utilizados para el tratamiento de enfermedades bacterianas entonces trabajó con penicilium pero lo que hizo fue estudiar el efecto de penicilium en plantas en 1927 él publica un trabajo muy curioso que se llama vacuna curativa no específica y consiste en lo siguiente él hacía preparados de de una levadura de la levadura que se utiliza en las destilerías del género saccharomyces hacía unos preparados de esa levadura y utilizaba esos preparados para inyectarlos en personas que estaban teniendo infecciones como furúnculos infecciones por estafilococos neumonías fiebre tifoidea etcétera y reporta que obtenía resultados muy positivos pero vean que estoy hablando de preparaciones de una levadura del género saccharomyces no penicilio él interpreta esos resultados favorables de la inyección de estos preparados de levadura como lo que él llama una vacunación curativa no específica él lo que dice es que probablemente esos preparados despertaban una respuesta inmune que protegía que reaccionaba no solo contra la levadura sino también contra bacterias piógenas como estafilococos estreptococos y otras bacterias como salmonella etcétera independientemente de la explicación que es un tema muy interesante a analizar con los conocimientos inmunológicos de hoy día el hecho es que él utilizaba esas preparaciones de levadura para el tratamiento de infecciones pero vean que no estamos hablando de penicilio estamos hablando de levaduras de género saccharomyces y ese mismo tema lo desarrolla a mayor profundidad en 1933 en un trabajo que se llama inmunoterapia no específica donde presenta casos clínicos curados con la administración de esta preparación Alexander Fleming descubre o reporta el descubrimiento de la penicilina en 1929 en Inglaterra de manera que estos trabajos del 23 y el 27 de clomirus eran previos al trabajo de Fleming sin embargo en ninguno de estos trabajos uno encuentra evidencia de que él trabajara con penicilio para tratar infecciones y enfermedades infecciosas en humanos sino también con esos extractos de levadura entonces utilizó clomiru picado productos de hongos para tratar infecciones si fueron esos preparados esos extractos a partir del género penicilio no fueron a partir de levaduras podemos decir que clomiru picado descubrió la penicilina no lo que si podemos decir es que clomiru picado manejaba ese tema de la antibiósis del hecho de que los microorganismos producían sustancias que podían combatir otros microorganismos y estaba muy actualizado en el mundo científico de ese tiempo de ese momento de manera que estaba ahí en ese en ese tema pero yo creo que la evidencia publicada al menos no indica que clomiru picado descubriera la penicilina lo cual no desmerece en absoluto su labor porque como están viendo ustedes estaba trabajando ya en temas muy relacionados él trabaja también junto con su amigo de la juventud Francisco Sancho hermano de Mario Sancho dos grandes amigos de clomiru picado el tema de la calidad sanitaria del agua Francisco Sancho era un químico y esto fue muy importante porque recuerden que en esas primeras décadas del siglo XX y del siglo XIX había una obsesión por parte de las autoridades nacionales en resolver el problema de la calidad del agua mediante proyectos de entubamiento de las cañerías en diferentes lugares era un tema constante en los gobiernos municipales y en el gobierno de la república y entonces clomiru picado participó en esas iniciativas analizando la calidad sanitaria del agua entonces si analizamos sus publicaciones que son muchas son 111 lo que vemos a la hora de dividir los temas es un predominio de temas de medicina experimental y también temas de biología general temas de microbiología de laboratorio clínico fisiología vegetal fitopatología y otros temas o sea es un espectro temático muy variado un individuo dedicado a muchas áreas del conocimiento con mucha propiedad en cada una de ellas trabajaba él solo bueno en cierta forma él era una persona digamos muy adelantada a su tiempo y muchas de las cosas las hizo solo pero clomiru picado era en realidad también una persona muy conectada y tenía socios de todo tipo entre ellos socios académicos hay colegas internacionales como sus maestros Colerí y Weinberg quien fue su maestro en el instituto Paster y mantuvo un contacto con ellos luego los colegas brasileños son los que estableció este intercambio de venenos y sueros para Costa Rica como Vital Brasil el fundador del instituto Butantan y Afranio Doamaral otro director del instituto Butantan y esto se puede analizar con este tipo de estudio que se llama el estudio de redes y aquí les muestro un gráfico preparado por los historiadores Evelio Granados y Ronnie Viales que muestran los contactos académicos de Clodomiro Picado aquí lo que vemos es la figura de Clodomiro Picado y cada uno de estos puntos es una persona con la que Clodomiro Picado tuvo contacto algunas de estas personas tenían contactos entre sí pero entonces vean que aquí aquí está la Universidad de la Sorbona y todos los contactos que hizo ahí vean que en realidad era una persona muy conectada en el medio científico nacional e internacional y hay que entender que en ese momento eso era muy difícil porque la comunicación con colegas científicos era a través de era comunicación epistolar ¿verdad? a través de correo marítimo y pues era muy difícil mantenerse al tanto de los avances del conocimiento y estarse comunicando con los colegas pero Clodomiro Picado lo hacía y lo hacía muy bien ¿con quiénes publicó Clodomiro Picado? ¿quiénes fueron sus socios en Costa Rica? si uno analiza las obras de Picado vemos que muchos de ellos él fue el único autor en ese tiempo eso era bastante frecuente pero también publicó con personas como el doctor Germán Naranjo el doctor Beche el doctor Chacón Paut Elías Vicente un agrónomo Francisco Sancho un químico el doctor Rotter un patólogo alemán que estuvo en el hospital de San Juan de Dios de manera que Clodomiro Picado tenía también a nivel de publicación científica muchos contactos ¿verdad? tuvo colaboradores muy importantes en el laboratorio como Luis Bolaños a quien ya mencioné Hernán Vadilla y Gonzalo Morales que a la sazón fue el primer decano de la facultad de microbiología pero estas redes de Clodomiro Picado no se circunscribieron solo a las redes académicas científicas sino que aquí Granados y Viales nos muestran las redes de tipo político estos son los contactos de Clodomiro Picado con políticos con diputados con ministros con el presidente de la república Ricardo Jiménez entonces vemos que era un individuo muy conectado política y socialmente también esta idea de Clodomiro Picado como una persona aislada como un lobo solitario metido en su laboratorio y solamente haciendo ciencia cae por su peso al ver este gráfico ¿verdad? que nos muestra la intensa actividad de comunicación con actores políticos y sociales lo cual le permitió promover iniciativas como la ayudación de la sal como la ley de defensa del ofidismo y como muchas otras iniciativas que tuvo Picado en el ámbito de la salud pública entonces era una persona muy conectada a nivel científico a nivel político a nivel social y yo diría que estas conexiones también se dan no solo con personas en puestos formales de la política sino con todo ese universo de pensadores críticos alternativos que se desarrollaron en Costa Rica o que crecieron en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX recuérdese que todo ese pensamiento crítico esa efervescencia de crítica social política de búsqueda de alternativas era muy fuerte en Costa Rica en esos años ¿verdad? todo esto desemboca en la creación del Partido Comunista en 1931 y luego en las grandes reformas sociales de los años 40 de manera que en ese ambiente de efervescencia intelectual política social pues Clodomiro Picado tenía una inserción importante un aspecto que a veces no se menciona mucho de Clodomiro Picado era el hecho de que publicó ensayos y artículos desde el punto de vista literario muy valiosos ¿verdad? él publicaba con mucha frecuencia en los diarios de Costa Rica era buscado y entrevistado por periodistas pero también él escribía artículos de divulgación científica que buscaban llevar la ciencia a auditorios sociales más amplios aquí les muestro dos que son muy hermosos uno de ellos es nuestra microbiología que fue editado para ser utilizado como texto en el Colegio Superior de Señoritas esto que les muestro aquí es una reedición de la editorial Costa Rica a donde explica desde el punto este microbiológico muchas de las recetas de cocina que se utilizan en nuestro país y entonces hace un puente muy bonito entre la cocina y la microbiología ¿verdad? y luego a la izquierda les muestro un ensayo hermoso también de muy bonita lectura que se llama Pasteur y Mechnikov donde Clodomiro Picaba hace un paralelismo entre las personalidades de Luis Pasteur y Elie Mechnikov dos grandes genios de la microbiología de la inmunología que trabajaron en el Instituto Pasteur vean que interesante que esta obra fue publicada en el repertorio americano Clodomiro Picaba publicada con mucha frecuencia en el repertorio americano y tenía obviamente una relación muy cercana con Don Joaquín García Monge que era pues el editor y el promotor del repertorio americano entonces también él tenía cultivaba esas otras aristas de la comunicación y como les mencioné hace un rato fue profesor en los liceos en el liceo de Costa Rica en el Colegio Superior de Señores donde introdujo formas de enseñanza muy creativas e innovadoras Clodomiro Picado muere en 1944 a la edad de 57 años y una pregunta muy interesante en la historia de la ciencia costarricense es ¿qué pasó después de Clodomiro Picado? ¿cómo se extendió su legado? aquí les muestro el funeral del doctor Picado con aquellos carruajes fúnebres alados por caballos percherones de las funerarias y les muestro a la izquierda una lista de personas que trabajaron en el laboratorio del hospital San Juan de Dios con Clodomiro Picado muchos de ellos se quedaron algunos se quedaron en el hospital otros más bien fueron a hacer sus propios laboratorios como don Hernán Páez Fernando Guardia y otros Manuel Picado Chacón era un familiar de Clodomiro Picado que por cierto fue quien publicó la principal biografía de Clodomiro Picado y Gonzalo Morales como les dijo luego fue el primer decano de la facultad de microbiología o sea que ya en el ambiente del laboratorio del hospital San Juan de Dios había un un colectivo un equipo de personas que luego heredaron y mantuvieron el trabajo de Clodomiro Picado muchos de ellos fueron los pioneros de la carrera de la microbiología como tal ¿verdad? que apareció por esos años después de la muerte de Clodomiro Picado recuérdese que la universidad de Costa Rica fue creada en 1940 hoy estamos orgullosamente celebrando el octogésimo aniversario de nuestra universidad y muy temprano en la historia de la universidad se creó una sección llamada sección de bacteriología dentro de la facultad de ciencias que luego evolucionó a sección de microbiología y que en la década de los 50 evolucionó a facultad de microbiología pero entonces de este de este fermento inicial creado por Clodomiro Picado surgen las personas que crean la sección de bacteriología en la facultad de ciencias de la universidad de Costa Rica una persona importantísima para entender la conexión del legado de Clodomiro Picado con lo que vino después fue el doctor Alfonso Trejos Willis que era un muchacho recién salido del colegio cuando entró a trabajar como asistente en el laboratorio de Clodomiro Picado y una persona sumamente talentosa de hecho una de las últimas obras de Clodomiro Picado que por cierto la editorial de la universidad de Costa Rica la red todo este año la semana pasada tuvimos un acto muy emotivo de reedición de estas obras con los familiares de Clodomiro Picado y con otros asistentes el libro Biología Hematológica Elemental Comparada este libro lo imaginó lo intuyó Clodomiro Picado cuando asistió al acto de inauguración de la universidad de Costa Rica en marzo de 1941 y el libro se publicó en 1942 fue el primer libro que publicó la universidad de Costa Rica y ven que interesante que la autoría de ese libro fue combinada Clodomiro Picado con Alfonso Trejos Willis el más viejo y el más joven de las personas que trabajaban en el laboratorio del hospital San Juan de Dios aquí vemos una fotografía de Alfonso Trejos Willis porque Clodomiro Picado gestionó que Trejos fuera a obtener una capacitación un título del famoso Instituto Osvaldo Cruz en Río de Janeiro en Brasil que era quizá el principal centro de medicina tropical en América Latina aquí vemos a Alfonso Trejos muy joven con el grupo de colegas de la Secretaría de Micología del Instituto Osvaldo Cruz Trejos luego regresa a nuestro país obtiene el título de microbiología que le otorga la Universidad de Costa Rica él obtiene un título en Brasil por supuesto luego al regresar a Costa Rica presenta una tesis en cromoblastomicosis en un tipo de enfermedad por hongos y este obtiene el título de microbiólogo en la Universidad de Costa Rica y trabaja en el Hospital San Juan de Dios entonces Trejos Willis logra hacer un puente entre el Hospital San Juan de Dios y la herencia de Clomiro Picado científica en ese hospital y la naciente Facultad de Microbiología y muchos de los primeros profesores y profesoras de la Facultad de Microbiología efectuaron sus tesis de licenciatura en el Hospital San Juan de Dios en ese centro de medicina tropical que en ese momento ya estaba liderado por Alfonso Trejos entonces se establece un puente de vasos comunicantes muy fructífero que permite a los estudiantes de la Facultad de Microbiología y los primeros profesores hacer una investigación de alto nivel con los recursos que había en el Hospital San Juan de Dios y eso hace que la Facultad de Microbiología en la Universidad de Costa Rica se convierta desde la década de 1950 en una unidad de mucho dinamismo en investigación producto de la impronta de Clomiro Picado a través del liderazgo de Alfonso Trejos y la primera generación de profesores y profesoras de la universidad muy interesante ver estas conexiones genealógicas en la ciencia costarricense ¿Cómo se proyectó el legado de Clomiro Picado en Costa Rica? bueno ya hemos hablado algo de eso verdad el núcleo de personas que trabajó con él particularmente el doctor Trejos generó esa dinámica que creó luego la profesión de Microbiología y Química Clínica una profesión muy consolidada en nuestro país el Colegio de Microbiología y Químicos Clínicos y abonó muchísimo a la sección de Microbiología y luego a la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica o sea que el legado de Clomiro Picado se proyectó muchísimo en la Universidad de Costa Rica ahora hay que tomar en cuenta para eso que en la década de 1950 ocurrió en nuestra universidad un proceso decisivo que fue lo que se llamó la Reforma Universitaria liderada por Rodrigo Facio Brenes y el colectivo que lo acompañaba esta reforma consistió en crear la Facultad de Ciencias y Letras Rodrigo Facio decía que la Universidad de Costa Rica en ese tiempo era un archipiélago de facultades separadas unas de otras sin integración la Reforma Universitaria lo que hace es crear una facultad central llamada la Facultad de Ciencias y Letras y crear el concepto de los estudios generales o humanidades y los repertorios que buscaban que todos los estudiantes tuvieran una base cultural general que permitiera que las personas de microbiología conocieran de sociología y que las personas de historia conocieran de biología etc. Entonces los estudios generales y los repertorios garantizan esa formación humanista general que ha sido fundamental en nuestra universidad aquí en esta foto les muestro el día en que se recibió por primera vez la primera generación de estudiantes que iban a llevar estudios generales en marzo de 1957 vemos aquí al rector Facio dando las palabras de bienvenida y por aquí personalidades muy ilustres como Don Adilao Gámez Solano Don José Joaquín Trejo Fernández Doña Emma Gamboa y otras personalidades del mundo universitario y político costarricense entonces esa reforma universitaria fue fundamental porque le dio una unidad a la universidad de Costa Rica y a partir de ahí con otros procesos desarrollados durante la gestión de Facio y de quienes lo siguieron en la rectoría se fue consolidando un corpus académico de profesores de tiempo completo muchos de ellos formados en el exterior que permitieron que la investigación se desarrollara como uno de los brazos fundamentales de la universidad y entonces gracias a ese proceso pues el legado de Clodomiro Picado pudo fructificar luego se desarrolló muchísimo la investigación en la escuela de biología en la facultad de agronomía hoy facultad de ciencias agroalimentarias en la escuela de farmacia etcétera y todo eso pues contribuyó a que el legado de Clodomiro Picado se afincara se consolidara en nuestra universidad de Costa Rica y bueno una de las derivaciones de ese legado fue la creación de nuestro instituto Clodomiro Picado en 1970 que pues lleva el nombre de Clodomiro y el espíritu de Clodomiro Picado está permanentemente presente en las actividades y en la filosofía de nuestro instituto pero además Costa Rica principalmente a raíz de la década de 1940 con la creación de instituciones claves del Estado Social de Derecho como la Caja Costarricense de Seguro Social desarrolla luego en la década también de los 50 y los 60 de una manera muy fuerte la salud pública ¿verdad? el Seguro Social crece muchísimo se universalizan los servicios de salud el Ministerio de Salud tiene la rectoría de la salud pública y Costa Rica logra índices de salud que son ejemplares a nivel mundial entonces en ese entorno también de consolidación de la salud pública el legado de Clodomiro Picado germina florece y se consolida entonces de alguna manera el legado de Picado ha sido posible por las instituciones maravillosas que forman nuestro Estado Social de Derecho particularmente en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación superior instituciones que en esta actual crisis de la COVID-19 pues ha mostrado el valor que tienen para nuestro país ya para terminar quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que yo considero que podría ser el modelo de científico que Clodomiro Picado nos enseña y las cosas que él hizo que son una lección permanente para quienes trabajamos en ciencia y tecnología y sobre todo para las personas que están iniciando carreras o estudiando carreras de ciencia y tecnología una de ellas es la reinserción productiva en nuestro medio es decir muchas personas se forman en el exterior regresan al país y a veces se ven confundidas o se les ve con mucha dificultad para reinsertarse productivamente porque quizá en otro medio y en otro país tenían recursos que no tienen aquí Clodomiro Picado es un ejemplo de cómo uno se puede reinsertar productivamente en un medio incluso muy adverso imagínense el medio de Clodomiro Picado en 1913 y las dificultades que debe haber tenido sin embargo él se reinsertó de una manera muy productiva y eso lo hizo en parte porque fue muy sabio a la hora de seleccionar sus temas de trabajo ¿qué tema escoge uno para trabajar en un medio científico que no tiene las características de los laboratorios e instituciones del primer mundo? ¿cómo escoge uno un tema que le permita aportar a nivel local y también trascenderlo local para aportar a nivel internacional? Clodomiro Picado lo hizo muy bien él manejó muy bien la integralidad del equilibrio entre ciencia básica ciencia aplicada y tecnología hoy día hoy día lamentablemente en nuestro país hay tendencias que empujan muchísimo a ver la ciencia únicamente desde el punto de vista de la aplicación con fines económicos y en realidad la ciencia es algo mucho más amplio es algo que requiere el desarrollo del conocimiento básico requiere el conocimiento aplicado y también lo tecnológico y tiene que tener un equilibrio Clodomiro Picado manejó muy bien ese equilibrio él era una persona muy creativa a la hora de resolver problemas si se enfrentaba con una dificultad le buscaba la comba al palo y encontraba soluciones por supuesto era una persona muy brillante era una persona muy resiliente ante un medio adverso es decir ante las dificultades él no se doblegaba no bajaba los brazos sino que le buscaba la salida y esa resiliencia le permitió trabajar en condiciones adversas generando frutos muy importantes hubo una gran capacidad para establecer colaboraciones como lo he discutido anteriormente y luego era una persona que comunicaba los resultados de sus revistas en nuestro medio científico tenemos a veces personas muy talentosas que generan mucha investigación muchos datos muchos resultados y sin embargo nos comunican a la comunidad científica quedándose entonces a medio palo en el proceso de la investigación imagínense lo difícil que sería para Clodomiro Picado dirigir el laboratorio dirigir todo lo que era el diagnóstico clínico hacer investigación mantenerse al día en los resultados de la ciencia y además tener tiempo para escribir trabajos y publicarlos 111 trabajos una producción enorme pero también es importante ver a Clodomiro Picado en un sentido más amplio y aprender de su actitud hacia hacia los problemas de la sociedad él participaba en debates sobre temas de interés nacional continuamente en la prensa era una persona muy enterada de los problemas era una persona muy crítica desde el punto de vista político él buscó siempre soluciones a los problemas que él mismo investigó vemos con las serpientes estudió los venenos estudió los microornamentos de las escamas de las serpientes pero también procuró conseguir sueros antifídicos gestionó la aprobación de una ley de defensa contra el ofidismo de manera que se movía en un espectro de acciones muy muy variadas divulgó la ciencia a un público amplio como lo mencioné anteriormente y definitivamente era un científico responsable socialmente con su medio una persona inserta en la realidad costarricense en última instancia podemos hacer la pregunta ¿a quién le sirve el trabajo de las personas que trabajan en ciencia? ¿con quién estamos comprometidos nosotros a la hora de hacer investigación científica? contribuimos a gestar una sociedad con mayor equidad una sociedad donde el beneficio del conocimiento permite a gran parte de la población estas son personas de preguntas de carácter ético filosófico hasta político que hay que hacer y yo creo que podemos derivar muchas enseñanzas del trabajo de Clodomiro Picado entonces para concluir yo creo que podemos aprender mucho del legado de Clodomiro Picado no solo verlo como un mito o un ícono por ahí desconectado de la realidad sino más bien como una persona cuya obra tiene mucho que enseñarnos hoy día yo diría que resumiendo que necesitamos una actividad científico tecnológica que sea competente integral y que esté comprometida con la sociedad les agradezco muchísimo la invitación les agradezco mucho a ustedes la presencia en esta en esta conferencia y quedo ahora a disposición de las preguntas o comentarios que ustedes tengan a bien hacer muchas gracias muchas gracias don José María muy muy atinada a su participación como siempre lo que uno puede escucharle a usted pues lo llena de mucha sabiduría y mucho conocimiento lo que a uno más le llama la atención lo que uno ha podido ver en los volúmenes que la editorial tecnológica publicó en 1988 en los 7 volúmenes es ese amor a la ciencia y a la verdad del que gozaba el clodomiro picado y esa acción interdisciplinaria ciertamente la que usted hablaba tenemos muchas muchas interacciones en este momento 170 personas conectadas y antes de empezar con la sección de preguntas y respuestas quería acotar que es para la editorial en este momento yo me encuentro en la biblioteca justamente en la biblioteca de la editorial tecnológica en Cartago y es muy significativa la charla que usted tituló Clodomiro Picado y sus aportes a la ciencia y a la sociedad costarricense ya que en el 88 publicamos esta casa editora los 7 volúmenes de las obras completas de Clodomiro Picado y que están disponibles de forma gratuita en nuestra plataforma y que ya les puse en el chat el link de referencia entonces eso es muy significativo para nosotros las pueden descargar en son gratuitas y por otro lado el MISIT nos pidió de favor que hiciéramos una intervención un anuncio muy importante ya que se abrieron los premios vamos a ver dice los premios nacionales de ciencia y tecnología 2020 Clodomiro Picado ya pueden hacer sus candidaturas en el ministerio de ciencia tecnología y telecomunicaciones y el plazo está abierto desde el lunes 3 de agosto y hasta el lunes 5 de octubre del 2020 también voy a poner el enlace que nos enviaron del MISIT para que las personas que quieran postularse pues no no nos pasen mucho tiempo y puedan hacerlo vamos a entrar de lleno con las preguntas y las respuestas acá dice soy Santiago tengo 10 años y me gustaría saber de qué murió Clodomiro Picado y por qué murió tan joven y se asocia a una pregunta que nos hace don Marino Proti por favor referirse a los problemas de salud del doctor Picado y por qué muere tan joven muchas gracias primero quisiera saludar aquí públicamente al doctor Álex Calderón director de la editorial de la Universidad de Costa Rica y comentar que coincidencia tan bonita que la editorial del Instituto Tecnológico publicó las obras completas de Clodomiro Picado y la editorial de la Universidad de Costa Rica acaba de reeditar el libro Biología Hematológica Elemental Comparada de manera que dos editoriales hermanas de nuestras universidades públicas se dedican a publicar las obras de Clodomiro Picado es muy significativo muy importante bueno Clodomiro Picado por datos anecdóticos que tenemos está bastante enfermo en los últimos años de su vida él muere de 57 años hay fotografías de él donde se ve muy delgado digamos de un aspecto físico afectado como enfermo y nosotros obtuvimos el acta de defunción de Clodomiro Picado y el diagnóstico de defunción fue miocarditis aguda entonces yo no sé exactamente cuál problema de salud tendría él pero evidentemente sí tenía una afectación de hecho incluso en alguno de los libros él comenta que sería uno de los últimos libros que publicaría porque ya su salud no le permitía trabajar etcétera y el dato digamos oficial que tenemos del acta de defunción habla de una miocarditis aguda efectivamente murió muy joven a los 57 años efectivamente un colega acá del TEC Miguel Rojas Chávez de la escuela de biología nos le pregunta cuando el doctor cuando el doctor Clodomiro Picado regresó a Costa Rica para trabajar en el hospital San Juan de Dios tuvo que preparar sus propias pruebas diagnósticas debido a que no existía en el país por la actual pandemia se ha visto dificultad para adquirir algunos de esos insumos paradójicamente y como usted lo menciona el país cuenta con profesionales capaces e infraestructura para desarrollos de esos ensayos y reducir así la dependencia científica tecnológica sería necesario retomar lo que hizo entonces el doctor Picado yo creo que la enseñanza del doctor Clodomiro Picado es que uno puede desarrollar ciencia y tecnología endógenas con buen conocimiento que le permite abordar diferentes necesidades en situaciones apremiantes ¿verdad? entonces lo que hizo fue mucho hacer sus propios reactivos de laboratorio eso dicho sea de paso el doctor Trejo Willis también lo desarrolló en la década de los 80 con la crisis aquella famosa económica e impulsó muchísimo la creación de reactivos propios de manera que claro tenemos una base científica y tecnológica que nos permitiría buscar soluciones en este caso específico de esta epidemia pues buscar soluciones para crear aquí diagnósticos y tratamientos que de hecho el país lo está haciendo y mucho con base en lo que se hace en nuestras instituciones públicas de educación superior pero eso es una lección clarísima de Clodomiro Picado ¿verdad? no quedarse de brazos cruzados sino utilizar la creatividad del ingenio y los conocimientos para buscar soluciones endógenas propias a situaciones que se presenten muy bien no quisiera dejarla por fuera creo que usted la respondió ampliamente pero Otom Brenes Mata dice ¿cuál es la verdadera historia del doctor Picado con el eventual descubrimiento de la penicilina? creo que usted lo hace bastante desarrollado ok ¿habrá más información del doctor Rotter? nos pregunta Dr. King-Bone Keller no la verdad que yo he tenido mucho interés en averiguar un poco más del doctor Rotter Clodomiro Picado publica bastantes trabajos con él creo que es el coautor con quien más publica como lo mostré en algún momento él estuvo en el hospital San Juan de Dios pero luego Clodomiro Picado refiere publicaciones del doctor Rotter hablando de él como que ya estaba en Alemania entonces yo desconozco si el doctor Rotter fue una persona que vivió en Costa Rica un tiempo y volvió a Alemania o que estuvo aquí transitoriamente para hacer algún estudio la verdad que es un tema que yo no conozco a cabalidad y que me interesaría mucho conocer si alguien tiene información al respecto sería muy interesante conocerla porque si fue un colega muy cercano a Picado muy bien Joaquín Von Kohler también nos pregunta quien era Ricardo Furnier que tuvo que tuvo relación con con Clorito Picado la verdad que no no tendría una respuesta a esa pregunta no conozco que relación habría entre Ricardo Furnier y Clodomiro Picado me disculpa pero no no le puedo responder muy bien don Enrique Chávez algunos países africanos como Ghana obtienen los sueros antifídicos de Costa Rica pero un costo prohibitivo para los pacientes de 100 dólares por ampolla ¿cómo podemos rebajar su precio para que estos sueros estén al alcance de las poblaciones con pocos recursos económicos? Sí, esa es una pregunta muy importante que toca un tema un tema de accesibilidad de medicamentos nosotros el suero que producimos para la África Subsahariana en el Instituto Clodomiro Picado se vende a un precio de alrededor de 22 dólares el frasco lo que ocurre es que los sistemas de distribución del producto involucran pasos intermedios en la comercialización y esos pasos intermedios son los que incrementan el precio del producto ahí la solución sería que hubiera una conexión o conexiones directas entre nosotros y los mismos ministerios de salud que necesitan el producto de manera que pueda llegar a un precio definitivamente más accesible esos precios varían de acuerdo a los países africanos y de acuerdo a estas cadenas de intermediarios y es un problema muy serio en muy diferentes medicamentos ¿verdad? de manera que es algo a lo que nosotros le estamos poniendo atención y estamos buscando una solución de manera que esos precios sean mucho más accesibles y más cercanos al precio en el cual nosotros los vendemos que es un precio bajo precisamente pensando en la importancia de que sean accesibles a las personas que los necesitan muy bien claro sumado a esto que usted menciona bueno es un honor tener al instituto en este maravilloso país y se asocia con una pregunta de Esteban Meneses y otra pregunta que hacen por Facebook bueno agradecen la presentación por supuesto de usted dice Esteban Meneses verdaderamente Clormiro fue un científico y una persona excepcional debemos cuidar y cultivar su memoria y legado creo que la figura de Clormiro ha sido un referente para la ciencia en el país pero como país nos ha costado crear más referencias en la ciencia y tecnología costarricense quizás Frank Inchan ha sido quien haya llegado más cerca ¿cómo podemos hacer para refrescar estos referentes científicos? si eso es algo muy importante y tiene que ver con a donde está ubicada la ciencia en el imaginario costarricense ¿verdad? en muchos países como Costa Rica países en vías de desarrollo la ciencia no se ha endogenizado es decir la ciencia no se ha convertido en parte de la cultura de nuestros países eso es lo que tratamos de hacer en la Academia Nacional de Ciencias las universidades públicas etcétera ¿cómo lograr que la ciencia sea parte de nuestra cultura? ¿cómo hacer que los políticos y las políticas crean que la ciencia es algo importante y la apoyen? Costa Rica es un país que destina únicamente el punto 5% por ahí de su Producto Interno Bruto de Investigación y Desarrollo es muy poquito ¿verdad? entonces en el imaginario político en el imaginario de la mayoría de la población la ciencia se percibe como una cosa ajena lejana externa y eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo de muchas maneras hay que cambiarlo fomentando la ciencia hay que cambiarlo como plantea la pregunta haciendo ver mejor el trabajo de las personas que trabajamos en ciencia aquí en Costa Rica hay muchísimas personas muy valiosas haciendo cosas muy importantes en ciencia lo que pasa es que no se les da el crédito o el reconocimiento que tiene eso alimentaría digamos ese imaginario de que la ciencia es algo más importante ¿verdad? es importante rescatar las figuras icónicas de la ciencia como Clodomiro Picado en palabras de Joaquín García Monge cuando hizo un discurso en el centenario de la independencia de Costa Rica él rescataba decir que que la importancia de recordar a las personas que habían contribuido con este país y decía que los muchachos sepan que no somos hijos de las peñas ¿verdad? que venimos de gente muy célebre de gente muy capaz muy comprometida que ha contribuido para hacer que este país sea lo que es bueno en el campo de la ciencia también tendríamos que rescatar a tantas personas que hacen cosas tan interesantes y tan importantes ¿verdad? entonces yo creo que hay todo un elemento cultural y todo un elemento político y todo un elemento económico que hace que la ciencia en este país tenga una posición muy subordinada muy de segundo o tercer plano y eso es algo en la que todas y todos ciudadanos y ciudadanas académicos investigadores etcétera divulgadores comunicadores tenemos una responsabilidad ¿verdad? es una tremenda tarea pero hay que irla construyendo poco a poco porque un país que no genera y eso lo decía José María Castro Madrid ya en el siglo XIX un país que no genera su propia ciencia el estudio de sus propios problemas y su propia realidad es un país que tiene un futuro pues muy dudoso así es en Facebook nos pregunta Silvia Jiménez y también Wilber Phillips bueno ¿dónde vivió el doctor Picado? ¿existe la casa? nos pregunta Wilber y doña Silvia nos pregunta vamos a ver si la encuentro por acá ¿qué tipo de serpiente? vamos a ver Silvia Jiménez don José María ¿cuál tipo de serpientes utilizó más don Clodomiro en sus experimentos y si aún existen estas especies y dónde vivió? bueno Clodomiro Picado él como les digo creció en Cartago hasta su juventud fue luego a París ¿verdad? esos años y al regresar a Costa Rica yo me imagino que él rápidamente se ubicó en San José entiendo que él vivía en una casa en el paseo de los estudiantes de manera que él caminaba hacia el hospital San Juan de Dios todos los días creo que ahí era donde él vivía yo no ubico precisamente cuál era esa casa y no sé si esa casa todavía existe probablemente no pero él él vivía en el paseo de los estudiantes y la otra ah sí la pregunta de las serpientes sí no en realidad son las mismas en el libro de Clodomiro Picado lo que uno ve descrito son las mismas serpientes que vemos hoy día la más abundante la más importante la que él más estudió y más tenía es la Terciopelo la Botrops Asper que sigue siendo la serpiente más abundante hoy día pero él refiere a haber tenido también elora Tamagama Manuepiedra Matabueyo Cascabel Muda Cascabel etcétera o sea que las serpientes que él estudió son las mismas que tenemos hoy día claro muy bien bueno don Carlos Manuel Carbo Gutiérrez nos pregunta dónde está accesible el libro de la editorial de la UCR de investigaciones hematológicas considero que está en la librería virtual de la UCR y en la tienda en San Pedro ¿verdad? si usted tiene más información sí este libro estaría en la librería universitaria en San Pedro pero es un libro que se accede en versión digital en la página de la editorial de la Universidad de Costa Rica me imagino ok don Rancés Alfaro ¿cuál era la relación de Clodomiro con la escuela de farmacia? que se veía en una foto por cierto según se dice esta es una de las más antiguas del país gracias por esa pregunta no hay mucha información al respecto sin embargo sí es claro por algunas cosas que le digo aquí él fue profesor de la facultad de farmacia recuerden que cuando se cerró la Universidad de Santo Tomás en la década de 1880 que era la universidad digamos que venía de la colonia permanecen algunas escuelas profesionales entre ellas la facultad de derecho luego se crea la escuela de farmacia luego la escuela de agricultura de bellas artes bueno por supuesto la escuela normal la escuela de pedagogía y pues una de ellas fue la escuela de farmacia ¿verdad? y Clodomiro Picado por algunos datos que he visto dispersos por aquí por allá fue profesor en la facultad de farmacia él daba clases en esa facultad ok dice don Pedro León saludos también a don Pedro León felicidades por tu magistral presentación querido doctor Gutiérrez me gustó la conexión que hiciste con Clorito con la ciencia actual a través de la UCR hay otra conexión que recuerdo de Clorito indirecta con Roger Bolaños como primer director del ICP es una memoria permanente un gran saludo para Pedro un abrazo sí efectivamente bueno quienes hemos tenido la fortuna de trabajar en el Instituto Glomiro Picado yo ingresé al Instituto en 1975 que el Instituto fue creado en 1970 y Roger Bolaños era la figura central del Instituto un individuo brillante con una energía tremenda con muchas de las características que yo señalé de Clorito Glomiro Picado una persona creativa resiliente que no se doblegaba ante las adversidades que le buscaba siempre la comba al paro para ver soluciones bueno fue la persona que desarrolló los sueros antiofídicos en Costa Rica porque hay personas que creen que Clorito Picado hizo sueros antiofídicos él lo que hizo fue traer sueros de Brasil la producción de sol antiofídicos en Costa Rica estuvo a cargo de un proyecto donde estaba Roger Bolaños y otras personas a fines de los años 60 entonces yo recuerdo vividamente como cuando cuando ingresé al Instituto el espíritu de Clorito Glomiro Picado a través de Roger Bolaños estaba muy claro ahí él como su padre trabajó con Clorito Picado él tenía una herencia directa de la filosofía de Clorito Glomiro Picado y eso lo transmitía lo transmitía a todos nosotros esa esa visión de que la ciencia tenía que cubrir desde lo básico hasta lo aplicado de que tenía que solucionar los problemas que estudiaba de que tenía que tener un compromiso social todas esas características que se han mantenido y enriquecido en el Instituto y que son características que planteó y desarrolló Clorito Glomiro Picado las enriqueció mucho Roger Bolaños de manera que valga la oportunidad para también rendir un tributo a esa gran figura de la ciencia costarricense que fue Roger Bolaños y le agradezco a Pedro León que lo haya traído a colación científico de Clorito Glomiro Picado Sí, bueno primero les agradezco mucho a las personas que me han manifestado su estima y su felicitación por este reconocimiento y muchísimas gracias bueno como yo comenté el Hospital San Juan de Dios era regentado por la Junta de Caridad ¿verdad? de San José y era financiado por la Junta de Caridad de manera que mucho del desarrollo de lo que hizo Clorito Glomiro Picado en el laboratorio era financiado por la Junta de Caridad directamente y él menciona a diferentes personas que estaban en la Junta Directiva de esta Junta y agradece el apoyo que le dieron en diferentes momentos para construir el laboratorio para la adquisición de reactivos para la compra de los sueros antifídicos de Brasil de manera que bueno el trabajo también que hacían las religiosas en el Hospital San Juan de Dios era un trabajo de alguna manera coordinado también por la Junta de Caridad ¿verdad? que era la organización que manejaba el Hospital San Juan de Dios de manera que Clorito Glomiro Picado sí tuvo un gran apoyo de la Junta en muchos sentidos incluso en la beca que tuvo ¿verdad? Claro otros saludos nos llegan desde Portugal de Priscila Monge también de Colombia gracias por la charla Carlos don Carlos Manuel Calvo nos pregunta ¿hará falta una política nacional científica en Costa Rica? y creo que se asocia con un comentario que nos hace doña Melba Glosser ¿cómo cree usted que se puede hacer para que la labor maravillosa del instituto llegue a todos los alumnos de escuelas de este país? es importante que los niños desde pequeños estén expuestos a lugares y labores tan importantes hace algunos años menciona los viernes en la tarde estaba abierto el instituto y uno podía ir con los niños y niñas ahora ya no se hace creo que es importante esta exposición para los alumnos desde pequeños y es un estímulo también sí, muy de acuerdo esto tiene que ver con el concepto de difusión de la ciencia que es algo muy importante es decir cómo lograr que la ciencia sea algo que no se perciba por parte de la comunidad como una cosa ajena exógena que la hacen otros sino que haya una apropiación de la cultura científica por parte de la población que haya un conocimiento de los temas que haya un interés etcétera eso es una tarea enorme que tiene que ver con comunicación que tiene que ver con las actividades de acción social o extensión de las universidades que tiene que ver con la misma organización de la educación de la ciencia por el ministerio de educación pública cómo hacer que las personas que trabajan en investigación visiten los colegios las escuelas estimulen a los muchachos las muchachas a que se interesen en la ciencia es decir es una tarea enorme junto con otros aspectos relacionados con la promoción del desarrollo científico que tenemos que hacer mejor en este país realmente creo que tenemos mucho por delante mucho por hacer muchas deficiencias y aunque ha habido mucho interés de parte de instituciones personas etcétera porque la ciencia aquí ocupe un lugar más preponderante se han logrado avances importantes hay muchísimo terreno por avanzar en ese campo ah perdón y para aclarar en el instituto efectivamente esas exhibiciones que se hacían los viernes se clausuraron porque el serpentario se construyó un serpentario nuevo que no incluye una exhibición pero el instituto tiene una línea de acción social que si ustedes llaman al instituto y solicitan la posibilidad de una actividad de una exhibición o de una visita ahí se coordina y se ve la forma mejor de que esto pueda ser llevado a una escuela o a un colegio claro sí y eso para que todas las personas lo tengan presente Silvia Elena Acevedo González nos pregunta ¿cómo descubren que el equino es el animal ideal para producir suero antiofídico? bueno los sueros antiofídicos se desarrollaron en 1894 por un investigador del instituto Pasteur que se llamó Albert Calmet que estaba trabajando en lo que de ese tiempo se llamaba Indochina que es hoy día Vietnam lo que es hoy día ciudad de Ho Chi Minh él conocía ya el trabajo que habían hecho anteriormente otros investigadores en este caso en Alemania que era Emil von Bering y Shibasaburo Kitazato que era un investigador japonés quienes mostraron que inyectando toxinas destoxificadas de la bacteria del tétano y de la dipteria se producían anticuerpos en el organismo anticuerpos que eran capaces de proteger a una persona que tuviera una infección de tétano o de dipteria entonces este concepto ya estaba en el ambiente que se pueden inyectar animales y producen defensas que pueden usar en la terapia y se probaron en diferentes tipos de animales lo que pasa es que Calmet lo hizo en caballos y luego toda la tradición del resto del mundo ha seguido utilizando caballos hay otros grupos que usan ovejas u otros animales pero la mayoría de los laboratorios usa caballos y la razón principal es por el volumen de sangre que se puede obtener de un caballo de un caballo se puede obtener un volumen de sangre enorme y por lo tanto tener mucho suero antiofídico son animales relativamente dóciles y de fácil manejo y dan una respuesta inmune muy buena cuando se les inyecta con venenos entonces es el animal de elección sin embargo anecdóticamente les cuento que el laboratorio de suero antiofídico que hay en La Paz en Bolivia a donde no se adaptan los caballos por la altura ahí lo que usa son burros e incluso llamas y el suero que se utiliza en Estados Unidos se produce en ovejas pero la mayoría de la enorme mayoría de los laboratorios productores utiliza el caballo por esas razones que les expliqué Muy bien muchas gracias doctor Alejandra Araya Marroni ¿Considera que este modelo de investigación y de investigador como Clodomiro Picado es posible promover en la promotora de innovación en la que se requiere transformar el CONICID el proyecto de ley 21.660? Bueno un saludo para Alejandra mucho gusto a mí lo que me preocupa de ciertas tendencias políticas en la actualidad en el ámbito de la ciencia y la tecnología es esta idea que es una idea equivocada de que la investigación científica y tecnológica tiene que dirigirse exclusivamente o muy prioritariamente a lo tecnológico y a tener un impacto directo en el sector económico productivo entonces al poner todas las naranjas en esa canasta lo que se está haciendo es debilitando la integralidad del desarrollo científico tecnológico y esa integralidad que manejó muy bien Clodomiro Picado incluye el apoyo a la ciencia básica a ciencias más aplicadas a ciencias naturales y a ciencias sociales el apoyo a la tecnología y luego el apoyo a los procesos de transferencia de conocimiento de ese conocimiento a la sociedad ahora estas visiones reduccionistas que todos los centran en lo económico y todos los centran en la tecnología que va a derivar a a las empresas pierden de vista que sin un universo de ciencia básica que esté produciendo ideas originales difícilmente vamos a tener ideas que transferir para la producción y la otra cosa por lo tanto la ruptura de ese paradigma de integralidad es un error muy serio y yo creo que es un error que el país tiene que evitar a toda costa el otro problema es creer que el conocimiento únicamente sirve para mejorar los índices económico productivos cuando en realidad el conocimiento debe ver tercia a la sociedad en muchos planos uno de ellos es el ámbito económico productivo es decir tenemos que hacer que nuestro universo industrial económico de las pequeñas medianas y grandes empresas sea más eficiente sea más innovador y esto beneficia la economía nacional pero el conocimiento también tiene que llegar a los ámbitos sociales es decir el conocimiento tiene que usarse para mejorar la equidad para mejorar la educación pública para mejorar la soberanía alimentaria para mejorar la organización en las comunidades para mejorar las políticas de salud pública a la hora de trabajar en niveles de atención primaria por ejemplo y tiene que servir también para mejorar nuestro manejo del ambiente y tiene que servir también para mejorar las instituciones públicas de este país es decir cómo el conocimiento puede beneficiar a la caja del seguro social al ICE a los ministerios etcétera entonces hay que ver el conocimiento como algo muy amplio muy complejo que involucra creación de conocimiento en muchos planos y que involucra transferencia de ese conocimiento en muchos planos cuando todo esto se restringe al desarrollo tecnológico y a la aplicación de esto al universo económico productivo estamos cayendo en una en un reduccionismo en una simplificación de algo que es muy complejo y que lo tratamos de hacer muy simple y eso a lo que lleva es a una digamos a un a una anulación de la posibilidad de tener un desarrollo científico tecnológico endógeno integral de manera que yo creo que esas corrientes son muy peligrosas yo creo que hay que poner esa atención y ahí es donde la ciudadanía crítica organizada que tenga claro estas ideas debería incidir en el ámbito político para impedir que estas visiones que yo llamo reduccionistas económicas sean las que prevalezcan claro el tiempo nos está matando hay mucha 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 pregunta y joana rivas por whatsapp nos pregunta ¿cómo siente usted que nos hacemos ver o nos reconocemos en el mundo por los recientes hallazgos del instituto en la lucha contra el covid? bueno yo veo que me ha llamado mucho la atención que se le ha dado bastante cobertura a nivel internacional de los desarrollos que se han hecho en el instituto actualmente un día de estos vi un artículo de un reporte en Scientific America que es una de las revistas divulgativas de ciencia más importantes hablando hablando de eso y también vi un programa de creo que es de ABC News una médico comentando esto de manera que que si se le ha dado divulgación y yo bueno estamos a punto como ustedes saben de iniciar los ensayos clínicos yo creo que si los ensayos clínicos nos dan como creemos que o esperamos que vayan a dar algo muy positivo creo que esto tendría un impacto a nivel internacional todavía mayor ok bueno perdí un momentito la red pero estamos de nuevo por acá hay una pregunta muy interesante del colega Juan José Sanabria José es asesor de acá de Cartago asesor de ciencias del MEP dice ¿cuánto influyó en la vida científica de Clodomirio Picado su esposa doña Margarita Maña en su legado científico histórico para nuestro país? bueno efectivamente cuando Clodomirio Picado conoció en sus estudios en Francia como compañero de estudios a Rubén Umaña que estudiaba medicina y un médico muy conocido en nuestro país y de regreso a Costa Rica pues a través de su amigo conoce a su hermana Margarita Maña y contrae matrimonio con ella y tiene toda su vida con ella Clodomirio Picado en varias de sus obras se refiere a la figura de su esposa pues con mucho amor con mucho afecto y con un enorme agradecimiento por pues el apoyo afectivo y de todo tipo que ella le dio en su vida ¿verdad? claro bueno Gabriela Murillo Diego Arias Javier Alvarado Mezen reconocen le hacen un homenaje a usted también por ese reconocimiento de hoy incluso el doctor José María dice el doctor José María su persona y Clodomiro son dos referentes para los jóvenes investigadores eso no lo podemos dudar vamos cerrando en este momento hay tres preguntas más que quizás mañana les podemos responder por medio del doctor que nos acompaña hoy queremos agradecer para finalizar su disposición esa gran vocación esa esa invaluable colaboración a la ciencia en este hermoso país llamado Costa Rica nos ponemos en el nombre mundial nos reconocen en el mundo por eso y bueno agradecerle a usted y a toda la gente que trabaja en el instituto por este trabajo tan impresionante a quienes nos acompañan desde esta plataforma ahorita 130 personas conectadas invitarlos a seguir con nuestras series de webinares buscar las redes sociales que tenemos por ahí y vamos a tener próximas actividades después entonces que don Daniel Pérez del CETEC nos regale seis nombres de personas favorecidas de estos Facebook entonces procedo doctor con darle la palabra para que haga un cierre don Daniel si nos ayuda por favor a darnos seis nombres de personas ganadoras bueno yo les agradezco muchísimo a la editorial tecnológica de Costa Rica por la invitación me ha dado de verdad un enorme gusto compartir con ustedes agradezco muchísimo tantas personas que se interesaron en este tema y que se conectaron agradezco mucho las preguntas los comentarios muy interesantes y bueno para mí ha sido un enorme gusto poder tener la oportunidad de rescatar y valorar la obra y la figura de Clodomiro Picado en este contexto y les agradezco también mucho los comentarios tan gentiles tan sentidos que han hecho con respecto al reconocimiento que hoy recibí y me pongo a las órdenes de todas y todos ustedes en lo que pueda apoyarlos en su trabajo y en los diferentes aspectos de su trabajo y de su vida muchas gracias de verdad por la invitación no usted bueno de hecho Stephanie acá Stephanie Duarte dice que deberíamos de realizar una segunda parte de la charla porque hay un gran legado y de esta gran figura bueno vamos a programarla nos comprometemos públicamente en este momento y les haremos llegar información muy agradecido doctor y procedemos entonces con la rifa de seis ebooks de nuestro fondo editorial muchas gracias Alejandro vamos a tener los ganadores la primera es Alejandra Aguilar Quirós segundo ganador es Julio Rojas tercera ganadora Charon Hernández la puerta es Abel Trigo quinta Alicia Díaz Alvarado y el último ganador es Mario muy bien muchas gracias de esta forma entonces finalizamos esta actividad agradecerles a todas las personas desde el tecnológico de Costa Rica al ser las 5.37 de la tarde un saludo muy cordial y nos vemos en próximas actividades buenas tardes hasta luego muy bien muchas gracias de esta forma entonces finalizamos esta actividad agradecerles a todas las personas desde el tecnológico